¡Suscríbete al canal! A los BMA Awards 2017 que son una premiación realizada en Estados Unidos por MTV donde se premia los videos más exitosos de la industria musical mundial. Al parecer las compañías de Estados Unidos como siempre se quieren adueñar de todo y ya se dieron cuenta que los fans del K-Pop representamos un mercado muy poderoso en la industria y como prueba de ello la nominación de BTS en los Billboard Awards 2017. Y para aprovechar esta popularidad han decidido incluir cada vez más a los grupos de K-Pop en estas premiaciones. En días recientes una encuesta fue realizada en Twitter por los BMAs donde publicaron a qué grupos de K-Pop les gustaría a los fans ver en las presentaciones de esta premiación. Los grupos considerados fueron BTS, EXO y GOT7. BTS se llevó la mayoría de los votos y ahora se espera que MTV se ponga en contacto con la agencia del grupo para platicar y acordar su asistencia. De ser esto confirmado la agencia de BTS estará informando en próximas fechas ya que los premios se llevarán a cabo en el mes de agosto. Por otro lado ninguna de las agencias de estos tres grupos ha hablado sobre el tema. Recordemos que las agencias coreanas son muy cuidadosas para tomar este tipo de decisiones porque a veces en vez de ser una oportunidad de éxito este tipo de eventos se convierten en situaciones que le restan popularidad a los grupos en su país natal. Por lo mientras EXOLE y ARMY han comenzado a presionar a MTV mediante los hashtags BTS for BMAs 2017 y EXO for BMAs 2017. Esto con el fin de que los organizadores del evento cumplan y traigan a alguno de los grupos de K-Pop a la ceremonia. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sea bueno que los grupos de K-Pop asistan a las premiaciones en Estados Unidos? En la parte derecha del video te va a aparecer una encuesta, ahí puedes votar. Y pues nada, esta es la noticia. La verdad es que yo ya me había dado cuenta porque no es por ser arenoso ni tampoco quiero ser como que malinchista. Hay información que revela que después de la premiación de BTS en los Billboard Music Awards, el rating de Billboard cayó bastante. De hecho se desplomó muchísimo porque muchos nada más estaban esperando que BTS recibiera el premio. Y es que la verdad ya somos muchísimos los fans del K-Pop, entonces el género ya no puede pasar desapercibido. Pero por este mismo tema muchas de las premiaciones y muchas artistas y muchas empresas que en un principio no apoyaban al K-Pop. Ahora como si ya vieron que somos un mercado potencial y al que le pueden sacar provecho económico. Entonces si ahora ya no se empiezan a tomar en cuenta. Y de verdad se los aseguro que si BTS o EXO o algún grupo de K-Pop asiste a estos premios. El rating de esta premiación se va a ir muy arriba. Y no es por nada pero las premiaciones de MTV y los programas de MTV en la actualidad ya no son tan populares como lo fueron en un inicio. Así que pues bueno quizás incluir a un grupo de K-Pop sea su estrategia para volver a revivir la importancia y la popularidad que en algún tiempo tuvo MTV. Así que pues bueno aquí abajo tú dime qué opinas. Pero bueno recordemos también que la sociedad coreana es un poquito conservadora y es un poquito más cuidadosa con este tipo de temas. Y cuando un grupo de ellos propio que han apoyado mucho y que han querido tanto para que llegue a tener tanta popularidad. Empiece como que a irse más por Estados Unidos siempre tiene una imagen muy negativa en Corea. Recordemos lo que le pasó a Ciel que los coreanos le dijeron que bueno si tanto quería Estados Unidos que se fuera para Estados Unidos. Ciel ahorita en Corea recuerden que no es como tan bien vista todavía por el hecho de que quiso debutar en Estados Unidos. Por eso es que las agencias son un poco cuidadosas con este tipo de situaciones. Y pues bueno recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video con todos sus amigos. Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links a todas mis redes sociales para que me sigan. Siempre les ando compartiendo noticias de K-Pop en ellas. Pues nada bye bye.